Vamos a compartir ahora la lectura de Números, capítulo doce. Libro de Números, Antiguo Testamento de la Biblia, capítulo doce. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita, que había tomado porque él había tomado mujer Cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? No ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, ¡Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! No quede Elia ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¡Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora! Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se arvegonzaría por siete días? Se ha echado afuera del campamento por siete días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot, y acamparon en el desierto de Pará. Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad nuestra lectura dará comienzo en el capítulo trece del Libro de Números. Números, capítulo trece. Dice así la Palabra de Dios, Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Sacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, y Gal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Sabulón, Gadiel, hijo de Sodí. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setúr, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Bapsi. De la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, Subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Namat. Y subieron al Negev, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aiman, Sesay y Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron, y vinieron a Moisés, y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a Helios y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo, Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de Elia. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Ejebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, Subamos luego, y tomemos posesión de Elia, porque más podremos nosotros que Helios. Mas los varones que subieron con él dijeron, No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de Elia son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a él. Vamos a compartir ahora la lectura de Números, capítulo 12. Libro de Números, Antiguo Testamento de la Biblia, capítulo 12.